¿Cuáles son las bandas presidenciales? Se me ha perdido la palabra en español, choice. Elección. Elección, no hay elección, no hay, casi nunca la he habido y me parece que en el Perú no va a llegar el allende que hubo en Chile. No va a llegar, me parece. Entonces, en ese sentido sí hay el olvido, el olvido que es necesario también para sobrevivir, porque si no te olvidas de las cosas terribles que no puedes llegar a… Es como tener una enfermedad, si no te olvides de que la tienes, siempre vas a estar pensando y te vas a poner más enfermo, mientras que si piensas en otras cosas, te alegras y haces, avanzas y no piensas y no te enfermas más. Entonces, a veces tienes que olvidarlo. Y Henry es, Henry es para mí el olvido, es el niño que ha nacido en una sociedad que no le ha dado nada, ni felicidad, ni tristeza. Es como… Siempre su mirada estaba en el… Mientras que la fijaba en algún lugar, parecía que pasaba, que se iba al nada, al cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!